121 por hora. Justo ahí salta el control de velocidad. Pi, pi, pi. Eh, amiga, no hay prisa. La tecnología ha avanzado mucho, pero no hay tecnología mejor para evitar que corras que pensar en el tiempo que llevan sin verte. Para evitar accidentes no hay mejor tecnología que tú.